Buenas tardes a todos y a todas. Yo también voy a ser muy breve, pero quiero hoy agradecer a Demanda Joven, también a la representación de UGT de Madrid, Juventudes Socialistas de Fuenlabrada, Juventudes Socialistas de Madrid, pues gracias por este tercer acto que cuando se acerca el 1 de mayo, pues ya empieza a ser algo tradicional en el centro de la plaza y eso se debe fundamentalmente a los jóvenes que estáis en UGT. Segundo lugar, pues agradecer también y mostrar una vez más desde el ayuntamiento y desde el equipo de gobierno que presido, pues a los compañeros de Coca-Cola por la lucha que están llevando. Ya solamente voy a decir pulido, antes decía el alcalde, el equipo de gobierno y toda la corporación, ya no lo voy a decir así. Ahora solamente voy a decir el alcalde y el equipo de gobierno, porque recientemente se interpelaba y se llevaba unas propuestas en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Socialista, por parte de Izquierda Unida, el hecho de ir en contra del ERE, de Coca-Cola y contra el cierre de la planta de Fuenlabrada. Y curiosamente el Partido Popular, que por desgracia es mayoritario en el Congreso de los Diputados, votó en contra. Por eso a partir de ahora en Fuenlabrada voy a excluir también al Partido Popular de Fuenlabrada en ese sentido. Y mirad, yo dentro de esa brevedad, pero hoy, cuando venía para acá venía pensando un poco qué es lo que iba a decir, porque el 1 de mayo está ahí, todos conocemos la historia del 1 de mayo. El 1 de mayo no debe ser exclusivamente una acción de fiesta, sino una acción reivindicativa. Pero cuando venía para acá me he acordado de que hace unos días, está en los medios de comunicación, ha saltado la intervención de la presidenta del Círculo de Empresarios de Cataluña. Se apellida Oriol, en este caso. Y si la habéis podido escuchar, o la habéis podido seguir a través de los medios, se ve claramente cuál es la política que determinadas organizaciones políticas y determinadas organizaciones empresariales pues quieren hacer. insultó a los jóvenes, insultó a las personas que por desgracia están en desempleo, los llamó parásitos directamente y yo creo que eso pues tiene que tener una respuesta por parte de la sociedad española y tiene que tener una respuesta por parte de las organizaciones políticas y por las organizaciones sindicales. Y no quiero dejar escapar la oportunidad para también decir que no nos engañen. La campaña se habrá podido cometer errores, no cabe la menor duda. El partido de izquierda, los sindicatos, podemos haber cometido errores. Yo creo que está ahí. Pero lo que sí es cierto es que en este momento más que nunca se necesita el contrapeso de las organizaciones sindicales de clase con el fin de parar esta situación que vive nuestro país y que puede vivir Europa y que puede vivir Europa el próximo día 25 de mayo. Y es un cambio de modelo social en Europa que se había conseguido durante muchos años y siglos de lucha por los trabajadores y trabajadoras europeos y también por trabajadores y trabajadoras españoles. Y no podemos caer en la tentación de poner en duda la labor que tienen que hacer los sindicatos de clase en nuestro país. El ataque que están sufriendo por parte de los poderes económicos y por parte de los poderes mediáticos en este país es porque quieren acabar con los sindicatos de clase. Y eso no lo podemos permitir porque una sociedad y los trabajadores que no tengan articulación a través de los movimientos sindicales y políticos, no nos quepa la menor duda que todavía esas políticas conservadoras van a campear todavía, van a por mucho más de conseguir cambiar el modelo. Que ya lo están consiguiendo y lo preocupante de este tema es que puedan estar llegando al conjunto, a una mayoría de la sociedad a través de esa utilización de los medios de comunicación para eliminar y bajar el contenido de los propios sindicatos. Por eso creo que es muy importante. Yo solamente venía aquí a hablar, lo han dicho los que me han precedido, respecto al tema de la reforma laboral, la sanidad, la educación, todo este tema, pero yo quería hacer esas dos reflexiones que me parecen importantes. Una, esas palabras nefastas, por ponerle un calificativo en tono menor que ha dicho una presidenta de una federación, en este caso de empresarios, y dos, también denunciar públicamente que no podemos dejar que los medios de comunicación que están en poder de los sectores financieros y políticos conservadores de este país puedan cercenar la labor de contrapeso que tienen que hacer en una sociedad plural democrática y en libertad los sindicatos de clase. Termino, como empezaba, agradeciendo esta invitación que me habéis hecho y desde luego felicitar a todos los jóvenes que estáis aquí, desde luego porque sepáis que siempre como alcalde me vais a tener a vuestro lado. Muchas gracias.